El Gobierno de Puebla estableció como fecha límite el 31 de marzo para efectuar el pago del control vehicular y que todos los automovilistas pueblanos se pongan al corriente de sus adeudos, cubriendo incluso las fotomultas pendientes. La Administración Estatal, por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas, exhortó a los habitantes a cubrir sus adeudos pendientes, ofreciéndoles una serie de estímulos fiscales con el fin del que regularicen sus unidades y así obtengan la condonación del pago de la tenencia del 2020. Precisaron que la fecha límite es el 31 de marzo del año en curso y que el costo del control vehicular asciende a los 530 pesos, mismos que podrán pagar a través de la página oficial del Gobierno para evitar hacer largas filas y que su trámite sea más ágil. Detallaron que los contribuyentes podrán pagar con cargo a tarjeta de crédito, débito, cuentas de cheques o, si así lo prefieren, podrán imprimir su orden de cobro para pagar en instituciones bancarias. Destacaron que los estímulos fiscales a los que podrán acceder son la reducción del 100% en el cobro de actualizaciones, recargos y multas generadas por la omisión del pago del control vehicular, la reducción de la tenencia causada, así como la actualización, recargos y multas. Una vez que termine el plazo para el pago del control vehicular, el Gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta emitirá el programa para el canje de placas obligatorio, el cual ha sido justificado para garantizar la seguridad de los poblanos y porque la ley establece que debe haber una renovación cada tres años. Gracias. 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 Gracias.